Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja informamos a toda la comunidad que sobre las 6 de la mañana realizamos las acciones operativas correspondientes para la suspensión del servicio de agua. Esto con ocasión de la parada de planta que tenemos programada para el día de hoy, martes 23 de julio. Estaremos realizando diferentes actividades como el lavado del tanque de almacenamiento. Es el tanque de almacenamiento principal de la planta de tratamiento y este tiene una capacidad de 16.000 metros cúbicos. Adicionalmente estamos realizando el cambio de los transformadores de potencia de cazabombas, mejoramiento de la cometida eléctrica del pórtico principal que lo tenemos ubicado en la planta de tratamiento hacia la cazabombas y adicionalmente un mejoramiento en todos los circuitos eléctricos de la planta de tratamiento. Estamos también adelantando actividades complementarias como lo son la poda de árboles que en este momento nos están interfiriendo en la línea de 34.5 KVA que sale del pórtico principal hacia Boca Toma que más o menos está ubicada a 1.5 kilómetros y en el sector del barrio 22 de marzo con ocasión de las obras que se están ejecutando de rehabilitación de redes de acueductos se van a estar realizando los empalmes en tres puntos específicos sobre la calle 80 al ingreso de Altos de Israel, la calle 80 en los puntos sobre la carrera 51 y carrera 50. De igual forma agradecemos la comprensión de toda la comunidad y recordamos los canales de atención que la empresa tiene dispuestos para toda la comunidad posterior a la normalización del servicio para recibir las diferentes inquietudes que se tengan y estamos prestos a resolverlas. Esta parada de plantas la tenemos programada de 6 de la mañana a 9 de la noche, sin embargo en un menor tiempo posible esperamos restablecer el servicio a toda la comunidad de Barranca Bermeja.